Producto de las tensiones políticas en Medo Oriente, las gasolinas suben y suben de precio. Lo que podría hacer es que estas adquieran precios históricos en este mes de enero. Una lamentable noticia para todos los chilenos que este jueves se vieron como las bencinas volvían a incrementar su valor, por lo que algunos coterráneos se apuraron para llenar su estanque antes que las estaciones de servicio de San Antonio subieran de precio. Este se mantenía en la bencina de 93 octanos en 768 pesos, la de 95 en 798 y la de 97 en 821 pesos, las que más tarde subirían 11 pesos por litro, en una situación que cada jueves alerta a los conductores sanantoninos. Me parece horrible, horrible. Debería de haber un atajo a esto, pero bueno, hay que restringirse en otras cosas para poder seguir andando. No, porque todas las semanas es lo mismo, sube y baja, da lo mismo, ya estamos acostumbrados ya que lo estás... Pero el precio de igual manera es alto, es que se paga en Chile... Es más alto de Chile y es más alto de todo Chile porque en todas partes es más barato. Malas noticias que no terminan ahí. Desde la próxima semana las bencinas subirían 5 pesos por litro. Otro punto preocupante para los conductores que podría dar paso a otra nueva alza, es si el dólar se acerca a los 520 pesos en que se cotizó en las últimas semanas. Los analistas preven que el alza de la próxima semana será de 10 a 13 pesos. Por el contrario, si baja, el incremento será atenuado. Esto a raíz de que por cada peso que varía el dólar, la gasolina registra una variación similar. En una situación que para algunos bolsillos es insostenible, de que a diario deben cargar su estanque y este cada vez se llena menos con el mismo dinero, por lo que exigen tomar medidas a las autoridades de turno para poner un freno a esta alza desencadenada. No, pues está malo. Ya estamos cabreados ya de que esta cosa no pare nunca y sigue y siga subiendo la cosa. Esperamos que haya algún cambio en este sentido y podamos tener un poco más de alivio. Es espantoso. La verdad es que uno es de clase media y cuando yo realmente me siento estafada porque en el gobierno anterior la oposición, que era el gobierno de ahora, reclamaba que el impuesto, el impuesto, el impuesto, que había que rebajar, lo que dijeron que está en ello, no se ha hecho nada. Es un área adverso para los conductores que utilizan a diario su vehículo, pero más difícil aún para los choferos de la locomoción colectiva que habitualmente se acercan a los servicentros para llenar su estanque, debiendo gastar más dinero en esta diligencia y perdiendo más ganancias por el cobro de los pasajes de la locomoción, viviendo asatados de mano en este complicado momento y aquellos se ven imposibilitados en incrementar el precio del pasaje, que hace algunos meses ya sufrió un alza en la comuna Puerto, debiendo esperar que los valores del combustible disminuyan lo antes posible. Escucha que se pongan lavado en el corazón por los choferos. Disminuye el suerdo y el servicio se echa a perder. Yo creo que a nadie lo interesa que suban la benzina. Incrementos que continúan en los precios de los combustibles, los que también podrían arrastrar una alza en los alimentos básicos, preocupando a todos. Pero de sobremanera quienes a diario toman su vehículo para trabajar, como a los choferes de colectivos o microbuses sanantoninos, que esperan que de una vez por todas se tomen cartas en el asunto para congelar el precio de las benzinas y luego comenzar a disminuirlo paulatinamente, siendo el impuesto específico el punto que muchos esperan eliminar a las benzinas y de esta forma que éstas no se produzcan en un dolor de cabeza para muchos.